parientes ha llegado el día tan esperado por la comunidad pariente en la más grande la más increíble de youtube bolivia hoy vamos a iniciar la serie de la ley boliviana pero vamos a hacer algo que jamás había hecho antes como yo en el título de vídeo la miniatura vamos a elegir un club cruceño para llevarlo a lo más alto porque ustedes saben de que ya los cruceños hace harto creo que no hay un club cruceño que vaya a copa libertadores no lo hay no lo existe búsquenmelo por favor dónde está dónde está y hoy haremos el modo carrero más realista que se puede hacer en el modo carrera ya así que espero que les guste dejen su me gusta comentenme qué está le parece si le gusta que traiga más de la serie obviamente en su me gusta y comenten por favor para que yo sepa que a ustedes les encanta a mí me fascina a mí la ley boliviana el capítulo que más me gusta traer la serie así que vamos a iniciar el modo carrerita uy estoy emocionado vamos a iniciar una liga máster modo carrera ya como les estaba comentando un club un club cruceño ya está por un momento va a decir que un club cruceño chicos ustedes saben bien tanto los equipos están todos los equipos de algo de red y palmaflor aurora blooming bolívar guavirá independiente petrolero mamoré nacional oriente real santagruz vaca 10 toma ya por royal party el tigre winterman vinto pero como le venía adelantando vamos a elegir a uno de los clubes más grandes para este modo carrera porque como les dije ya 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 va haciendo ahora que esté en el top ya va haciendo ahora aparente y acá estoy yo acá estoy yo obviamente vamos a hacer a ver blooming no ni cagando pero el club cruceño que se merece estar en el top por lo menos una vez después bastante tiempo en la libertad oriente petrolero parentes claro y como ustedes bien saben yo ya tengo mi cara en el pez ahí lo ven obvio estoy muy pintudo verdad pachero demasiado aunque si no estoy pelón buen ok estoy medio pelado pero me voy a ser más pelón y me voy a volver a teñir solamente por la serie poniendo ronald cámaras listo ya estuvo de españeta no soy hostia soy de bolivia y este oye nunca me ha llamado bolivia para que lo haga su entrenador yo mira a ver con qué trajecito yo creo que con este deportivito me agrada porque se te paso normal normal presupuesto inicial alto bajo no normalito yo creo que sea realista el dos fichajes habilitado anual partido profesional antes como vale dólar vamos a dos minutos sólo novedades perfecto iniciamos chicos liga boliviana como oriente petrolero ahí está real debe está mostrando las instalaciones y como voy a llorar me comunican de que realmente está confiando en el youtube rona en el extremo rona para que venga a jugar a esta novedad esto es novedad en el club porque por primera vez que un club está tomando la decisión de que vaya un streamer youtuber a entrenar un club esto va a ser historia ahí está riquelme me dan la rentación de gm de salvar que en este verde si o verde si me saluda perfecto me siguen contando las instalaciones yo estoy feliz de estar acá arralde la verdad que gracias muy contento muy feliz así así está tiquita casi voy a jugar así 4-3-3 y a meterla para adentro sí sí cerrar de sí vos sabes perra de que votarla con tu tigre día de negociaciones chicos que para hoy ojo acaba de hablar real de dice ronald cabrón me gustaría que volamos del objetivo dale no hablemos cuánto me vas a pagar no me dirá yo lo menos importante nada porque estoy un club que amo la versión normal de brava te parece de una de quinta posición y está real de pero qué clase de técnico crees que estás contratando real de estoy de acuerdo veremos de una mejora posición 11 debemos estando en la gana de la liga no yo creo que deberíamos estando de ganar la liga chicos tengo fe hashtag rona neta hashtag tengo fe hashtag rona puede hashtag rona hazlo confíen confíen para entender hasta los tatuajes hasta los tatuajes están alucinando todos acá así les estoy enseñando yo a ver cómo funciona esto acá conferencia de prensa chicos ojo ojo bien un informado perfecto a ver mostramos por acá y espi ojo que espi me está entrevistando porque se está sorprendido con la noticia de que un youtuber sea entrenador de un club de primera división nunca segunda se viene opción de ganar el título del primer año qué pregunta es qué pregunta yo yo hablé con ralde y le dije ralde mi objetivo siempre es jugar a ganar yo no quiero ir y hacer otras cosas no quiero segundear como el tigre yo voy a ganar dentro y la verdad que vamos a luchar yo tengo un plan de juego el juego bastante última y team el juego pues así que sí qué estilo de flujo de esta temporada ya lo vas a ver quiero dar un espectáculo quiero jugar limpio de verdad quiero dar un espectáculo me gusta el espectáculo con tiki taca de chinelita derechazo al ángulo así me gusta jugar a mí voy a partir bastante de los tiros libres me gustaría hacer bastante con el tiro libre aunque complica con los jugadores que tenemos pero déjenme en los comentarios qué jugadores quieren que fichemos parientes ronald cámara como director técnico videíto para youtube ok tenemos a estos jugadores ya cristaldo ya lo habíamos visto riquelme ya acta danco está riquelme billar bueno eso hay que venderlo lo que no están yo creo bueno vamos a hacer una limpieza me a villagra y ahora ya te gustaría estar acá de villagra se acuerdan de villagra o no parientes no se la van a creer miren abajo a la izquierda primer partido con mamore segundo clásico cruceño no te la ocre no te la ocre parientes estos son los jugadores que estoy poniendo a la venta que no voy a utilizar ya si una limpieza tremendas son bastante defensores saucedo que no me sirve villagra que usted recordará tremendo goleador que tuvimos nosotros lo tenemos a garcía a paz a leonardo sánchez a un puero y villalba que literalmente igual jugó sudamericana en esa trayectoria también que tuvimos de sudamericana chicos quiero que me dejen los comentarios qué jugadores quiere que fichemos por favor que jugadores defensa mediocampista arquero ojo que solamente está quiñones pero suplente bueno no estaría mal también en primer partido de liga y se viene conferencia prensa chicos la verdad estoy muy emocionado pues como le digo esto es historia un youtuber siendo técnico de un equipo de primera división pues se siente que el primer partido empezar bien es fundamental bueno la verdad este sí bueno la verdad que esto va a traer la historia el primer partido como profesional como técnico para debutar y la verdad que los chicos yo sé que van a dar gran partido porque ya el maulo durante la semana hemos entrenado así que estamos preparados para enfrentar el encuentro que se viene con real mamá moré que va a ver gran mamá moré mamá moré que un gran equipo la verdad del bueno son ellos los que se venía al descenso no se viene chicos se viene a ver más también formación pariente ya yo no puedo así yo juego con 433 hay votar espectáculo como ms o con 2 ms o chicos sí que sí a ver primero vamos a cambiar acá la delantera a ver perfecto por lado izquierdo que juegue sánchez por el momento lateral derecho que sea obviamente caer caer está buscando dando los dibujos cuando dan acá hasta dos ocho y dos mercados no es ahí que sea tanto con gutiérrez o sandoval por lateral izquierdo piñones riquelme pero él me va a ir a la punta obviamente el pelato a ver cristaldo por acá vamos a poner correa que lo voy a usar bastante yo sé que correa no está en el club pero yo lo quiero en mi club dale villar así que no va a estar ni en suplente villarra ok villarra yo quiero yo quiero venderlo villarra no quiero ser nada yo creo que me dé bastante money por villarra listo verdecio perfecto me agrada listo pero un chico que ha hecho fran gonzález que alguien sabe la vida de fran gonzález o posible lesionado parientes explíquenme a ver se va yo perfecto voy a jugar a esa pase corto tirador que sea igual copito álvarez tiro de esquina copito perfecto y capitán capitán quiñones me agrada vamos a guardar esto vamos a guardar sobre escribir en el que estaba pariente son casi las 3 de la mañana yo estoy grabándole para usted para que ustedes vean este vídeo el día domingo sí como si estas cosas pasaran estamos listos esta es mi 11 inicial tremendo se viene la primera victoria parientes sí que libertad en libertad gran mamá morir en un real difícil parientes a ver hemos terminado toda la semana yo sé que es primera vez que van a jugar después bastante tiempo ya tuvieron bastante vacaciones así que vamos a dar lancha afuera ha pagado su boleto para ver a su equipo ganar así que los quiero con huevo este es oriente vamos se viene qué bello que es el tabuichi qué hermoso que es el tabuichi parientes miren lo lleno va a salir vamos a debutar en la liga pero chicos y a veces me estoy trabajando al hablar es que son casi las 3 de la mañana pero yo les quiero traer vídeo pariente salen todos desde abajo en la tierra perfecto tal ahí está que aire sale sandoval vamos pariente dale 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 lleno total a ver la fotito sonrían whisky whisky ojo saltando el pelato quiere debutar ojo tiene el 13 el pelato no hay que cambiar ese es tan mal ahí el número 13 no es el pelato dale dale se viene ojo aplauden lleno total el tabuichi para ver a su equipo triunfar sonrían whisky parientes inicia la liga boliviana me voy a poner modo serio pariente porque yo quiero la primera victoria ojo que esto es la previa para el clásico cruceño en la previa uy riquelme ya ya está haciéndose notar dan copa sesón para ronaldo ojo yo tengo fe en ronaldo yo sé que últimamente no ha tenido pero se viene el primero rico vamos perfecto yo sé que ronaldo no está jugando muy bien en la vía real de hecho lo bajaron a la segunda de oriente a la primera que se llama no sé pero yo le tengo fe yo le tengo fe a ronaldo chicos juega mamore lo busca solos que mamore vino a buscar el partido en santa cruz vino a buscar el partido en santa cruz en cara enganchó enganchó lo busca no 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 fue al abre más de lo busca lo busca lo busca le pegó fuera fuera un juego mamore se quiere animar de que cuando va lo busca el pelato pelato lo abre el valor como vamos donaldo cuando muy bien audio paciencia chicos paciencia hace mucho no jugamos la tiene sánchez rique el meloga ferry pasó que pasó de rechazo de r para donde el arquero sigue ahí el balón en el ataque sigue arriba y con los parientes después se puede ser pues se va orientando el ojo sandoval está cansado bueno mira alterales son los que más se van a alcanzar porque tengo con laterales ofensivos y eso es normal que se canse porque tanto el tiempo subiendo y bajando subiendo y bajando pero eso es lo que yo quiero y lo buscaba ronaldo 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 profe metando un manotazo profe profe de verdad estamos parientes dame un poco denigrante jugando es pero poquito no y perdón chicos la tiene sandoval parientes milaterales han cansado muy rápido es muy rápido me laterales yo creo que solamente jugó abrirla hay un poquito fuerte le tiene ronaldo y se lo ponen en el medio se lo ponen en el medio se lo ponen yo lazo yo lazo yo lazo y son jerry luiz o jerry explotó el tabú chic explotó el tabú chic perry vaca grande asistencia de ronaldo asistencia de ronaldo ponen el 1 a 0 40 minutos del primer tiempo muy parientes que mal estamos jugando es que mal estamos jugando chicos de verdad tiempo pensar que el chiquitín o lo hizo lo hizo jerry vaca hay que mejorar bastante parientes hace harto que no juego literal el peso y le digo de verdad tú jugando últimamente ultimate team solamente pero voy a aprender a mejorar más otra vez es cuestión de práctica chicos ustedes saben cómo es su tigre que él me ay me la paró como ronaldo ay va a acabar el primer tiempo y acaba 1 a 0 ganado también no voy a la luz no siempre está despierta parientes segundo tiempo 1 a 0 está mandando se van de cambio estamos probando los jugadores estamos cero química para que aumente la química la química ayuda bastante tenemos 44 química y para que la química llegue al 100 tenemos que ir jugando y los jugadores se entienden más que la puso sandoval para riquelme oye ese pase increíble ese pase fantasma ese pase fantasma que grande es sandoval la puso bien en el medio mira de aquí se confió la defensa riquelme no apuntó muy bien a riquelme ahí se va rodríguez 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 no 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 bota qué que dice pariente que dice que dice muestra melas y melas a mostrar que dice muestra melas a ver qué pasó yo no sé dónde qué dónde no voy castillo la ley del ex la ley del ex castillo lo paró que llones lo paró que llones pariente vamos donaldo y la falta que me hacen como como me chocan como me golpea me hagojo riquelme hay que riquelme chico y mi lugar con más media de mi plantilla el juego que tiene más media uy no me gusta ese número no me ha cambiado ahorita vamos la tiene henry corre henry qué cómo me agarró saspe de castillo castillo la puso en el medio no 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 lo busca lo busca lo busca el descuento casi 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 ahora ya no lo tiene uy ahora ve pasa para riquelme 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 lo busca el doblete no te la puedo creer no te la puedo creer pariente uy ya tiene amarilla cuidado casi roja esa era para roja esa era para roja eh toda la amarilla esa era para riquelme quiero leer para la mamá por ella leer para el castillo castillo no dónde qué estás viendo qué estás viendo no no le sacó a gutiérrez es que es muy realista este juego es muy realista parientes acaba el partido inaugural 2 a 0 gol de henry baca y de riquelme muy contento muy contento un abrazo riquelme jugadorazo ya tenemos delantera asegurada eh por nada uno parientes oriente le ganó 2 a 0 a mamoré aurora le ganó a blooming 3 a 1 algo rey le ganó a tomaya no perdón empate guadirá 3 a 1 con nacional wisterman perdido con independiente rato de 1 a 0 al tigre bolivia le ganó arroyo al palito 2 a 0 vaca 10 4 a 2 a palma flor le ganó la segunda fecha ahí estoy tomando mi café que hice herralde consultable con su ipad nuestra victoria primer partido desató entusiasmo en la prensa ojo está pendiente la rey herralde perfecto hashtag ronaneta chicos hashtag ronaneta en los comentarios parientes clásico cruceño tenemos que ganar reque el mejor de oriente eso la siente que la siente previa al decisivo partido que hoy enfrenta hoy frente a brome sé que será complicado uy tremendo clásico chicos parientes por danco el tianji jineming tigre fc me está ofreciendo 2 millones nada esta loca esta cosa bien pedo Villalba ok si 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 llévatelo a Villalba se lo lleva perfecto tenemos 6 milloncitos 6 milloncitos tenemos chicos por villagra si pari me estas ofreciendo muy poco eh vale 2 milloncitos a ver voy a negociar dame mas dame mas a menos 2 millones si 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 2 millones Gutiérrez lo quiere en molde uy Gutiérrez ya esta viejo ay yo soy 67 podríamos fichar otro eh chicos déjenme en los comentarios si les gustaría que venda Gutiérrez aunque si yo creo que si eh sería muy buena opción parientes y obviamente les voy a dejar el hype para el siguiente episodio de la liga boliviana con el clásico cruceño obviamente eso hace depende de ustedes quiero 100 me gustas este video nada mas le digo 100 me gustas y ya rápido se los subo parientes hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado bastante literal son las 3 de la mañana yo grabando mira para que me crean se las voy a mostrar 3 de la mañana lunes 13 de noviembre yo siempre responsable pariente volvemos a grabar los videos en la madrugada eh voy a tratar de que no sea así no se olviden de su me gusta suscribirse activar la campanita y ahora subimos videos lunes miércoles y viernes siguen dentro del canal vamos a subir de todo se viene igual un modo carrera en FC24 algo diferente que nunca he hecho en el canal también eh ah por cierto síganme en kick porque estoy viendo la temporada de streamer también eh síganme en primero de una corona para poder ser rey en esta esquina no se acepta ningún fake y si venía J al día le ponía play me llama Messi porque le metí alcohol me apodas el sol porque le di calor no quiere agua ella pide alcohol